Santiago Borràs Santiago Mirame, Santiago Santiago, mira la cámara Nos quitamos Bueno, pues el balance es muy positivo porque al fin y al cabo, pues tener una figura como Vicente del Bosque, crear una academia del fútbol en una localidad en una humilde localidad de la provincia de Teruel y traer lo que es el mundo del deporte a la zona del Bajo Aragón, a nuestra provincia pues bueno, siempre es un motivo pues muy positivo, sobre todo para estos niños y niñas de toda la comarca pues como digo, para enseñar esos valores del esfuerzo del trabajo, del compromiso, del compañerismo, tan importantes para la vida, que resulta fundamental pues actuaciones de este tipo que ayuden a mejorar la vida social y cultural de estos niños Muy contentos Teníamos la esperanza de que salía todo muy bien y han venido más de 60 chavales y han disfrutado de lo que tenía que ser y hemos intentado darle pues algún inicio de lo que es el fútbol y también como no, pues que cada día tiene que tener mejor conducta y que herramienta mejor para usar que el poder educativo que tiene el fútbol ¿Repetirá el campus Vicente del Bosque aquí en 2022? Yo espero que sí que cada día más y coja pozo y que cada año lo podamos hacer Sí Vicente del Bosque es embajador del Melocotón de Oro de aquí de Calanda ¿Qué supone su presencia aquí, hoy? Pues la verdad es que si esta misma pregunta me lo hubieras preguntado hace año y medio pues te hubiera dicho que sería realmente difícil que una persona como Vicente viniera a Calanda con la intensidad que lo ha hecho con las veces que lo ha hecho con las ganas con la ilusión de promocionar algo que es fundamental para la vida y la sociedad del municipio de nuestra localidad Un agradecimiento me llevo bien con el alcalde con toda la gente de todas las cooperativas y tampoco necesita mucho el apadrinamiento de nadie porque solo el mero hecho de comprar Melocotón de Calanda lleva ya una identidad propia Viendo pues las caras de los niños y de los familiares pues la verdad es que estoy contento de cómo ha salido de cómo ha funcionado toda esta semana y estoy convencido que al año que viene podremos hacer la segunda edición de la Academia de Fútbol Vicente del Bosque ¡Firme! ¡Un, dos, dos, tres!